¿Qué es el sábado de la novena en honor de nuestro santo patrono? El jueves vamos a pedir por las vocaciones, por el seminario, el viernes vamos a pedir por los fieles difuntos. El sábado primero vamos a pedir especialmente por los trabajadores, por las fuentes de trabajo en esta situación tan particular que nos toca vivir. El dos vamos a pedir por la Virgen, a la Virgen le vamos a pedir por la vida, especialmente nuestra patria, que tristemente se ha aprobado la ley del aborto, para que nunca traicionemos nuestras raíces y sobre todo nunca dejemos de mirar sobrenaturalmente el gran don que es cada vida humana. El día 2 por la tarde, domingo 2, vamos a hacer una procesión con la imagen del Divino Señor de Renca, una procesión en auto, nos vamos a pedir que cada uno permanezca en sus hogares. Ya vamos a publicitar el recorrido. La idea es recorrer aquí Renca y recorrer también Tilizarao, para que, bueno, ya que no podemos participar de los oficios litúrgicos, al menos podamos estar cerca de la imagen cuando pase cerca de nuestros hogares, de nuestros barrios, de nuestro pueblo. Así que, todos invitados también a unirnos, tal vez sin participar en la caravana, pero sí desde las puertas, en las veredas, saludando al Divino Señor de Renca. Y si así Dios lo quiere, el próximo lunes 3 vamos a celebrar, en situación muy especial, vamos a celebrar nuevamente esta novena y esta fiesta en honor al Divino Señor de Renca. Este año, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, va a tener también la virtualidad, esta nueva realidad que nos toca vivir, sin presencia de fieles, de los peregrinos que, bueno, año tras año siempre han venido. Lamentablemente el año pasado no se pudo, este año tampoco, pero este año tenemos una gracia inmensa que vamos a poder venir al templo a rezar, acercarnos, estar un rato, tal vez no podamos estar participando de la Santa Misa y del oficio litúrgico. Pero se va a transmitir aquí en la zona por el cable que llega a La Toma, Nachel, Concarán, Tinizarao, Renca y San Pablo. Y también por las redes sociales, tanto el Facebook de la parroquia, que es Francisco Bernardone, por San Francisco de Asís, pero ustedes busquen Francisco Bernardone. Y el YouTube personal mío, que es Federico Fernando Kunz, busquen también ahí. Y vamos a estar transmitiendo cada una de las misas. Recordemos, 20 horas, vamos a empezar con el rezo del Santo Rosario, la lectura de las intenciones. Ahí vamos a poner ahora, debajo de cámara, los números de teléfonos para aquellos que quieran pedir una intención para algún día de la novena. A las 20.30 comenzaremos con la Santa Misa. Y después de la Santa Misa, el rezo de la novena de cada día. Nos encomendamos, especialmente en este momento, para que el Divino Señor de Renca, nuestra Madre, la Virgen, nos concedan aquellas gracias que cada uno necesita. Y sobre todo, el fin de esta pandemia, el fin de esta situación, vamos a pedir especialmente por los enfermos, por los que están solos, por los que están sufriendo. Que nuestro Divino Señor de Renca nos ampare y nos bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Divino Señor de Renca, ten misericordia de nosotros. Amén. Amén.